Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pim En el Prey te lo traemos porque así no es ilegal Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pim Oye, en el Prey en el Callao te lo tenemos por si lo quieres comprar Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim, Periquito marca con la extremera Salieron las fieras te dando a matar Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pim Soy Periquito Pim Pim, soy el caro Pim 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 Y como yo no hay otro igual Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pim Aunque me saques por aquí, me le saco por allá Tú sabes que yo me puedo juzgar Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pim Que me le cuelo, que me le cuelo Pa' que no me jodan más Periquito Pim 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 Callao veintisiete papi el boy, hasta la muerte boy Tu sabes, cosa becerra Periquito bim-bim, periquito bim-bam Que periquito, periquito, y no me quita la cana de fumar Periquito bim-bim, periquito bim-bam Todo el mundo está en guerra con el cano, por ser el que sabe más Periquito bim-bim, periquito bim-bam Digan lo que digan, tape lo que tape y sigue Me lo tienen que mamar Periquito bim-bim, periquito bim-bim Perico, 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 perico Yo me pongo la mascota Periquito bim-bim, periquito bim-bam Vuelvo y te digo, soy el monstruo de la salsa y el que más sabe sanear Periquito bim-bim, periquito bim-bim Periquito bim-bam, periquito bim-bim Así la puedo sonar ¡Se me acabó el perito! ¡Eso es lo nuevo! ¡Lo traemos en spray, papi! ¡Suscríbete al canal!